Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos, sorteos en vivo, lotería, junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de quino número dos mil quinientos diez. En este día viernes, quince de octubre de dos mil veintiuno, en que saludamos a nuestro notario, don Alejandro Abuter Gámez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo, reiteramos dos mil quinientos diez de quino de lotería, ¿Correcto? El monto en pantalla, dos mil doscientos cincuenta millones de pesos, total estimado a repartir, que le vaya muy bien. Don Alejandro, le invito a tomar ubicación, porque cuando son las veintidós con treinta y un minutos, comenzamos con nuestra primera categoría, que se llama quino, y que trae esta noche de día viernes, un monto de ciento ochenta millones de pesos, que le vaya muy bien. ya tenemos la primera balota, y la vemos número ocho. La siguiente es la número nueve. Diecisiete. Siguiente balota, número cuatro. Dieciséis. Balota número dos. La siguiente balota ya viene. Ahí está, ahí la vemos, número diecinueve. Dieciséis. 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 Uno. Número quince. Veintitrés. Tres. Once. Se nos viene la siguiente balota, que es la penúltima, número veinticinco. Atentas y atentos. Última balota, categoría Kino, por ciento ochenta millones. Ahí está la número veintiuno. Muy bien, estamos listos, ya tenemos los números ganadores. Vamos entonces a reiterarlos. Ocho, nueve, diecisiete, cinco, cuatro, dieciséis, dos, diecinueve, uno, quince, veintitrés, once, veinticinco y número veintiuno. Muy bien, así estamos dando comienzo a nuestro sorteo de esta noche de día viernes, que esperamos sinceramente sea su noche de suerte. Por eso le recordamos jugar su Kino con todo para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en un nuevo millonario o millonaria con todas nuestras categorías. Premios especiales, Kino, chanchito, regalón, combo marraqueta, chao jefe, cincuenta años, heredable por un millón de pesos y también por dos millones de pesos. Avanzamos ahora a nuestros premios especiales. Así es, día viernes, es día de premios especiales, una que amenaza a Mitsubishi N200 o su equivalente en diecisiete billones quinientos mil pesos. Comenzamos a las veintidós con treinta y cuatro minutos. Que le vaya muy bien, mucha suerte. Primera balota número veintiuno. Veintidós. Siguiente balota. Ahí viene. Número cinco. Número doce. La siguiente es la número quince. Diecinueve. Diecinueve. Dieciséis. Veinticuatro. Siguiente balota. Número seis. Número seis. Veintitrés. Uno. Uno. Once. Siguiente balota. Premios especiales. Número diecisiete. Y nos vamos con la última balota para llevarnos una camioneta Mitsubishi N200 o su equivalente en diecisiete millones quinientos mil pesos. Ahí está la última. La última es la balota número cuatro. Estamos listos ya para comenzar con el recuento. Vamos. Veintiuno. Veintidós. Cinco. Doce. Quince. Diecinueve. Dieciséis. Veinticuatro. Seis. Veintitrés. Uno. Once. Diecisiete. Y número cuatro. Bien, seguimos avanzando. Son las veintidós horas con treinta y siete minutos. Momento de pasar a nuestra siguiente categoría. Así es. Avanzamos ahora a nuestro requino. Le deseamos mucha suerte. Ponga atención al monto del requino. Se lo cuento de inmediato. Ciento diez millones de pesos pueden ser suyos. ¿Por qué no? Que le vaya muy bien. Mucha suerte. Reiteramos. Veintidós con treinta y siete minutos. Primera balota. Veinticuatro. Número doce. La siguiente balota. Ahí viene el número diecinueve. Veintiuno. Número veintidós. Veintitrés. Dieciocho. Veinticinco. Balota número diez. Número quince. Nueve. Balota número veinte. Siguiente balota. Ahí está. Número once. La penúltima. Y nos vamos a buscar ahora la cantidad de ciento diez millones de pesos con esta última balota del requino. Ahí está. La última es la balota número dos. ¿Cierto? Correcto. Correcto. Número dos, la última. Y estamos listos ya para comenzar con el recuento de números ganadores. Veinticuatro, doce, diecinueve, veintiuno, veintidós, veintitrés, dieciocho, veinticinco, diez, quince, nueve, veinte, once y número dos. Bien, continuamos veintidós con treinta y nueve. ¿A quién saludamos ahora? Claro, a nuestro regalón. Sigue engordando nuestro chanchito regalón que está dispuesto a regalonear a toda la familia chilena. Atentos y mucha suerte con sus catorce números. Atentos al monto también. Cuarenta millones de pesos pueden ser suyos esta noche. Que le vaya muy bien, mucha suerte. Reiteramos la hora 22 con 40 minutos, vamos, que le vaya muy bien, comenzamos, balota número 18, 16, número 5, 19, siguiente balota, ahí viene, número 9, 7, 4, balota número 3, 17, 10, 25, la siguiente balota es la número 13, nos vamos ya con la penúltima balota, chanchito regalón, ahí viene, número 21, última balota para llevarnos la cantidad de 40 millones de pesos, última balota, ahí está, la número 11, bien, estamos listos, ya tenemos los 14 números ganadores, los vamos a reiterar, por cierto, son los siguientes, 18, 16, 5, 19, 9, 7, 4, 3, 17, 10, 25, 13, 21, y número 11, seguimos avanzando, futura mamita, futuro papá, este mensaje es para ustedes, para todas las familias que están comenzando, llega nuestro combo marraqueta, los premios, una casa, un auto, y un sueldo de 500 mil pesos mensuales, por 10 años, mucha suerte, que le vaya muy bien, comenzamos a las 22 con 42 minutos, las balotas en la tómbola, porque ya comienza el combo marraqueta, ahora las 22 con 43 minutos, primera balota número 20, 22, 19, balota número 10, 25, 25, 14, número 4, 8 balota número 5 24 2 la siguiente balota del condomar raqueta número 15 18 y nos vamos a buscar la última balota para llevarnos una casa un automóvil 500 mil pesos todos los meses por 10 años. La última es la balota número 11. Estamos listos muy bien ya tenemos los números ganadores vamos entonces con el recuento atención 20, 22 19, 10 25, 14, 4, 8, 5, 24, 2, 15, 18 y número 11 y bien llega el momento tan esperado por muchos que quieren decir chao jefe. Así es llegó el momento de decir chao jefe con un sueldo de un millón de pesos por 50 años heredables les deseamos mucha suerte. Le vaya muy bien nos vamos a este deseo de buena suerte a las 22 con 45 minutos comenzamos hemos activado la tómbola y ya tenemos ahí viene la primera balota número 7 8 Número 20 10 25 balota número 13 la siguiente es la número ahí viene el número 1 balota número 6 número 6 número 15 número 15 5 balota número 12 catorce veintiuno esperamos la última balota chao jefe, cincuenta años heredables por un millón de pesos mensuales, ahí está la última es la balota número dos muy bien, estamos listos Evelyn para comenzar con el recuento de números ganadores siete, ocho, veinte diez, veinticinco trece, uno seis, quince cinco, doce catorce, veintiuno y número dos bien, seguimos avanzando, son las veintidós con cuarenta y ocho minutos buen momento para seguir soñando claro, porque ahora podemos vivir relajados de vacaciones y gritar chao jefe con un sueldo de dos millones de pesos por cincuenta años heredables, mucha suerte nos subamos a este deseo de buena suerte activamos la tómbola de inmediato y comenzamos chao jefe cincuenta años heredables por dos millones de pesos mensuales primera balota número veintitrés siete número diecinueve número veintiuno número veintiuno ocho número veintiuno número veintiuno siguiente balota y viene veinticuatro uno número trece la siguiente es la balota número dos cinco la penúltima atentas y atentos última balota chao jefe cincuenta años heredables por dos millones de pesos todos los meses la última es ahí está la balota número diecisiete muy bien vamos entonces con el recuento con el resumen de los números ganadores son los siguientes veintitrés siete diecinueve once veinticinco veintiuno ocho cuatro veinticuatro uno trece dos cinco y número diecisiete y ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos unirse a nuestro club quino junte puntos con su root y gane siempre claro le estamos esperando queremos que usted también forme parte del club quino que es el club de todos los chilenos y todas las chilenas y cualquier información adicional que necesite o para jugar su quino desde su celular o computador no dude en ingresar a nuestro sitio www.lotteria.cl además les recordamos que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenvivo.cl y en el canal de youtube de lotería de concepción estimadas amigas estimados amigos estamos llegando al final de nuestro sorteo número dos mil quinientos diez de quino de lotería en este día viernes quince de octubre de dos mil veintiuno esta noche con nuestro notario señor Alejandro Abuter Llame a las veintidós con cincuenta y dos minutos nos vamos que tengan un lindo fin de semana chao chao